¿Cómo aprenden a querer los niños? Los bebés florecen cuando el mundo se sienta amable, seguro y predecible. Entonces, cuando decimos, maximice amor, estamos hablando acerca de las cosas que usted puede hacer para hacer que su bebé se sienta amado, feliz y seguro. Yo quiero que mis hijas aprendan el amor de mí y de mi esposa. Con palabras dulces. Eres una niña fuerte. Con abrazos, besitos, con el sentido de tocar. Con el arte más grande de ti. Y dicen, te quiero. La manera más sencilla para maximizar amor es expresando el cariño. Abrazar, acurrucar, sonreír y reír, jugar juegos chistosos. Estas son todas las maneras para comunicar que tanto usted lo ama. ¿Viste cómo se hizo? Otras maneras son animándolo y demostrando emoción cuando intenta hacer algo nuevo difícil. Ese soporte para ellos, para que se sientan seguros en lo que hacen, en sus actividades. Responde a los sonidos, gestos y expresiones faciales de su niño. Si usted presta atención, aprenderá lo que su niño está tratando de señalar. Por responder, le enseña acerca del intercambio de la comunicación y las relaciones. Tener rutinas diarias y consistentes es una manera de ayudar a que el mundo sea predecible para su niño y también es una manera de manejar su propio estrés. Siempre lo estoy involucrando en todo. Esto incluye tiempos regulares para actividades como la alimentación, siestas, bañarse y hora de dormir. Las rutinas ayudan a que su niño sepa qué esperar. Antes no teníamos rutina y cuando llegamos y decíamos, Ok, ahora vamos a recoger los juguetes porque vamos a dormir. Y los niños dicen, ¡Noooo! Son monos. Son unos monos. Pero más y más cuando comenzamos a poner la rutina, Nadando. Ya los niños no lloran. Dicen, ¡Yay! ¡Vamos a bañarnos! Cuatro. Pueden ser reconfortantes y también pueden ayudar a su niño con las transiciones de una actividad a otra. Porque la transición es esperada. Las rutinas reducen el estrés que todos experimentamos cuando la vida llega a ser ocupada y parece agotante. El estrés es una parte de la vida. Los niños pequeños son afectados por el estrés exactamente como los adultos. ¡Mamá! ¡Qué bien! Algo de estrés es normal y hasta importante. Porque ayuda a que los niños aprendan maneras efectivas para hacer frente al estrés que experimentarán en el futuro como parte de sus vidas diarias. Ser cariñoso y receptivo son maneras de ayudar a que su niño haga frente a y últimamente se recupere de los estreses de la vida diaria. El punto no es estar libre de estrés. El punto es para que usted y su niño sobrevivan esos momentos de estrés, los superen y continúen hacia hacer lo mejor de sí mismo. Andrés, a tu cuarto. Sí, nosotros sabemos que después de la cena nos vamos a relajarnos un poco con los libros y luego vamos a bañarnos y luego vamos a leer unos cuentos más. Y más. Los niños se pueden relajarse y también nosotros podemos relajarnos y prepararnos por el otro día. Porque la relación es tan cercana, sus propios sentimientos pueden afectar los sentimientos de su niño. Así que es importante cuidarse. Es importante olvidarnos o dejar un poquito atrás y ver los rostros de ellos y seguir para adelante porque por ellos somos el soporte para ellos. Últimamente, no hay nada en la vida más importante o más enriquecedor que el vínculo del amor entre un padre y un niño. En otras palabras, aprecia a su niño y cuídese. Eso es el mensaje. ¿Cómo gestionas el estrés diario y le expresas tu amor a tu hijo? ¿Qué miembros de tu familia y amigos deberían ver también este video? ¿Qué miembros de tu familia y amigos deberían ver también este video? ¿Qué miembros de tu familia y amigos deberían ver también este video? ¿Qué miembros de tu familia y amigos deberían ver también este video? ¿Qué miembros de tu familia y amigos deberían ver también este video? ¿Qué miembros de tu familia y amigos deberían ver también este video? ¿Qué miembros de tu familia y deberían ver también este video? ¿Qué miembros de tu familia y deberían ver también este video? ¿Qué miembros de tu familia y deberían ver también este video? Gracias por ver el video.